Mmmm Muy buenas a todos Ha pasado tiempo, he tenido problemas para grabar El vídeo de historia lo tenia tiempo hecho, pero no lo había montado, ni nada por el estilo Ahí esta lo publiqué y por eso es que no, no, no añadí esta grabación a mi juego Sin embargo, aqui estamos, he vuelto Y puedo por fin montar rápidamente y subir el video Bien, hoy vamos a discutir un tema muy importante en nuestro entorno político y es la naturaleza del Estado y por qué la crítica de los autonominados liberales está mal en contra de nosotros. Vamos a definir el Estado primero y definir sus elementos. Para definirlo vamos a utilizar un concepto básico de diccionario. Comunidad social con una relación política común y un territorio y órgano de gobiernos propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. No hay mucho que añadir en eso, es un concepto reducido, pero sirve, sirve para lo que voy a explicar. Ok, esto es lo verdaderamente importante. El Estado tiene cuatro elementos básicos y generales. Uno, posee gobierno, poder político. Dos, tiene un pueblo como nación. Esta parte es muy importante. Pueblo. Pueblo es parte del Estado. Tres, ostenta territorio. Y cuatro, está regulado con base en un Estado de Derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judiciales. Esto más que todo para Estados democráticos, si bien pueden ser distintos tipos de Estados, ya que aquí vamos a hablar de cualquier tipo de Estado como hemos hecho en la mayoría de videos. Puede ser democrático, dictatorial, pirámico, monárquico o, no sé, cualquier otro tipo de Estado que conozcan. Creo que los mencioné a todos, pero por ahora esto está bien. Y en otro aspecto, pues vamos a analizar su teoría, por ejemplo, que estoy aquí. La teoría o filosofía del Estado es una disciplina que tiene como objetivo estudio de las posibles definiciones, origines, formas, tareas y objetivos del Estado, así también de sus condiciones y límites e instituciones éticos y legales. Recuerda cuando mencioné que el Estado está conformado por aquellos cuatro elementos, entre ellos la población. Bien, esto es muy importante porque los liberales afirman a estar contra el Estado, y ya que el Estado oprime a la población y oprime al libre emprendedor. Esto tiene sentido a su dogma ya que ellos ven a los ciudadanos como libres emprendedores, entre comillas. Ya que esto, ya que es, bueno, es algo que les preguntaré más adelante. Como vemos, bajo estudios filosóficos, según la teoría de o filosofía del Estado, el Estado debe no solo buscar regular ciertas leyes, sino también buscar justicia para sus distintos elementos. Es decir, no es simplemente imponer leyes. Bien, la definición de los liberales del Estado, y voy a ser franco y crítico, y bastante ácido con esto, es que, pues, el Estado es un monstruo de cuatro cabezas y quiere consumir todo bajo su poder, pues, ponerlo todo bajo su... Bien, pues. Una de las principales críticas de los liberales es la crítica a los impuestos. Bien, como vimos, el Estado es una comunidad social, por ende, está compuesta por una sociedad, pues. Esta sociedad tiene que contribuir entre sí a la argumentación de los liberales. Pero, oh, yo tengo mi empresa, yo contribuyo al Estado, como atraveso mi empresa. En primer lugar, esto es relativo, porque para contribuir hay que tener claro que la mayor contribución que tú puedes hacer a los ciudadanos es con bienes principales, pasando cosas como entretenimiento o lujos a segundo lugar. Ahora, es importante aclarar esto, porque algunos dirían que, no, este es una persona que tiene un negocio de peluquería, y no digo que no sea importante mantenerse bien, sobre todo para las mujeres, esto es muy trivial, muy poco trivial, quiero decir, mantenerse bien físicamente, no digo que no sea importante, solo digo que pasa a segundo plano cuando lo comparamos con comida, vestimenta, vivienda. Es decir, que en sí considero a los tres, a estos tres factores que acabo de mencionar, los más importantes que cualquier otra cosa. A esto le diríamos salud. Estos cuatro factores es importante que se mantengan entre sí. Y la regulación, su regulación principal, es de naturaleza pública y Estado. Si eres una empresa privada y promueve esto, pues por un lado, sí, estás contribuyendo a los ciudadanos, pero también estás contribuyendo a tus intereses. No siempre hay empresas privadas que son buenas, hay empresas privadas que contribuyen de forma muy noble, y hay muchas empresas privadas que no se quejan del tema de los impuestos. Que, en todo caso, pagar con impuestos el dinero es una causa más de una sociedad guiada principalmente por dinero. Pero yo mismo estoy en contra de que granjeros y distintas personas de la sociedad, además de hacer estas contribuciones ya gigantescas de por sí, tengan que pagar grandes impuestos. Que, evidentemente, otra cosa con los impuestos es que no deben ser ni muy grandes ni muy pequeños. Deben ser justos. Es decir, cuál sea lo que necesitan. Bien. Otro argumento por el senador de los liberales es que habría más justicia con la empresa privada y alejada del Estado. Es decir, una empresa con muchas libertades. Y que estas empresas no harían las cosas mal porque perderían a sí mismos clientes. En primer lugar, es un argumento estúpido porque es como decir que un político no sería corrupto porque perdería votos en instantes. Bien sabemos que no es así. Así nos tiene la democracia. No importa si es corrupto o no. El que saca más votos gana. Y a veces, el que más roba es el que saca más votos. Pero no me quiero entrar todavía en el sistema polémico. El punto es que es una falacia argumentar que porque perderías votantes o contribuyentes no vas a hacer cosas malas. En segundo lugar, el hecho no... Todo lo que hacen las empresas nosotros lo sabemos. Nosotros no tenemos el factor para saberlo. El Estado, cuando tiene su poder, administra esto. Administra que empresas privadas o no privadas estén haciendo las cosas de forma debida y no estén abusando de la población. Ha sido importante en la existencia de un Estado, para que vean lo analógico de él. Y el tercer y último factor, ya que este será un video bastante sencillo, porque con simple lógica se les demanda a su judito. Personalidades como Javier Milei, Libertad y lo que surja, y distintos grupos de opciones liberales, se quejan de la expropiación a distintos empresarios. O sea, de las normas que se hacen, pero a sí mismos salen criticando a gente como Soros o Rockefeller, que hacen cosas iguales o hasta peores. Bien, esto es porque son unos hipócritas. Así de sencillo, son unos hipócritas. Si a ti te interesa lo que le pasa a una empresa, pero no te interesa lo que le hace a esa empresa a sus trabajadores, o lo que le hace a pequeños empresarios, a pequeños empresarios, eres un hipócrita. Estás minimizando el problema. Pero ni siquiera eso, no, no, no. Me equivoco a las manos, me equivoco soy yo al decir que estás minimizado el problema. No, eres simplemente un hipócrita. Y suena duro y atrevido ser una persona con tres suscriptores, que ya van a sacar lo que tiene solo tres suscriptores, a ver lo que dice, a ver lo que va a decir, algo como lo que voy a decir. Javier Vilei y esos distintos liberales que aparecen en Internet son unos hipócritas. Unos hipócritas de primera mano. No hay otra palabra para definirlo. Son unos hipócritas. Si tú criticas al Estado por corrupto y por monopolizar, que no niego que haya Estado corrupto que lo hagan, Estados socialistas y marxistas hacen ese tipo de cosas, además de que podría recriminarle otras prácticas muy similares a las que usted sugiere, pero ajá, es cierto, hay Estado abusivo, hay Estado de la gente, hay Estado de capacidad al pequeño empresario, al pequeño emprendedor y todo eso. No lo voy a negar. Pero si te importa eso, pero no te interesa cuando un empresario grande monopoliza y acaba con el pequeño emprendedor, cuando explotan a los franjeros o cosas así, eres un hipócrita. No hay otra palabra para definirlo. Sos un hipócrita. El liberalismo es una hipocresía. Si no hay un Estado que regule tales seguridades y leyes, sencillamente al pequeño empresario se le hará imposible surgir. Es más, se puede decir que hasta para el gran empresario es un beneficio que exista un Estado que le regule y le diga, mira, haz esto así y así porque deben hacer las cosas bien. Es importante que el Estado exista, dando a las empresas grandes como empresas chicas. Así que dejen la parancia de criticar al Estado. Que estar contra el Estado, tal como dice sus elementos, es estar contra el pueblo.